muchachos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí les habla yo sariyete como pueden ver hoy nos pasamos acá caldutti muy guay probar algo diferente recoger un fusil de asalto esperamos un momentico listo muchachos como pueden ver ya cogemos una arma vamos a avanzar hacia el siguiente objetivo donde esta? donde esta? aqui el objetivo llegamos hasta aqui listo, aqui llegamos por aqui aqui viene en el que园 enviria listo ah listo pues ahora deforme en los pechos apuntar apuntar configuración apuntada wow apuntada y disparada a la misma vez apuntada esta es una falsa donde esta mi primera victima tome la cabeza y si no le peguen la falsa y mira me corre mucho ya me corre demasiado y 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 un ah y ah ¡Gracias! 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 Vamos a confiar ajustes de sonido Y confiaración Sensibilidad, sonido y gráfica Maja media Y 4% Listo, ahora sí nos fuimos A ver, vamos a buscar nuestra primera víctima No, no, no Ya está, ¿dónde está la primera víctima? que por acá arriba, no está lo vamos a hacer vamos a ver, vamos a ver que es lo que está abajo, se ponemos con munición vamos a estar con munición listo, lo cargamos contacto con los enemigos UAV recon, stand by UAV recon, stand by UAV online enemy in sight target contacto con los enemigos contacto con los enemigos hola, ganemos esto donde están, donde están ¡muy bebe! es buena es buena murió victoria 36 está bien ¡Está bueno! Momento MVP Está bueno, está bueno Esperamos un momentico que nos vuelva a cargar aquí Esperamos un momentico que nos vuelva a cargar aquí Acabamos de subir nivel A nivel 2 Muchachos, como pueden ver, vamos a probar harto juegos Primero fue Free Fire y ahora vamos a estar subiendo en este también contenido Vamos a continuar, continuar Clasificación 50, salir Simón, nuevo conjunto accesorio recomendado Armo honesto M4 Armero 8 para atrás Es un personaje Vamos a un Un personaje Vamos a un Un personaje La temporada no comenzó Nosotros multijuegos A ver, vamos a ver Me tocó contra Cruze, los enemigos Esnebe, Gucci Tezugo, Tejomi Inse, Tejombo Dice, el primer equipo En alcanzar límite de puntos Gana, gana Aparecerás en una ubicación Vamos a verlo todo Listo, listo A iniciar es Uy, somos el equipo rojo No somos el equipo azul ya O ya se nos quito Si somos el equipo azul El equipo rojo es el enemigo Bueno, bueno, bueno Está buena, leímos bajas No se niñen Están acá, están, están Solencia, solencia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Como así, nos dieron bajas Rasparecimos, rasparecimos Vamos que no nos podemos dejar Rasparecimos Donde están, donde están, donde están Donde están, donde están Donde están, donde están Por acá, chan No velo Lo vemos piso Lo vemos piso A ver, donde están, donde están Aquí está, aquí está Buena, buena, buenísima Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Me iba a matar Ya no Ya le voy cogiendo el tiro a este juego A Kalduki On Mobile A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Por acá deben haber más Por acá ¿Dónde están los demás? Por acá deben estar Por acá vamos, vamos, vamos Vemos que tenemos que ganar Sí, acá se están dando una baladera Una baladera feísimo Bueno, bueno, bueno Vamos, piso, bueno No, 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 no Tenemos que cambiar de armas Vamos a cambiar de armas A la luna Bueno, la luna pisa este Esta también le damos piso Recargamos Esta también le damos piso a este tambien le dan los piso a este le dan los piso casi le meto y casi no me mata casi no me mata muchachos este tambien toca dar los piso yao este no es su arma vamos a ver vamos a ver a ver donde esta vamos a ver por aca aqui esta velo aca hay otro aca hay otro este tiene como esta aca listo le dan los piso a este donde estan los otros aca last Ofnigan aca la cerrita eC para que esta recovered ya que esta Methodista aca ¿Por qué estoy dando, donde va? Aquí me vi uno creo Sí, pero aquí anda uno A verlo, a verlo Ey, qué fallo leí A ver, a ver Denme su armita Bueno, bueno A ver, a ver dónde están ¿Terminando de nuevo? Ahí, a ver, me estoy dando mucho Bueno Reloaded ¿Terminando de nuevo? ¿Terminando de nuevo? Solo un poco ¿Terminando de nuevo? ¿Terminando de nuevo? Yo creo que con esta 50, 25 Muy bien Están muchas bajas Llegamos aquí Y le damos aquí Esperamos un momentico A ver, a ver, a ver A ver Esperamos un momentico Muchachos Le doy un me gusta ¿Terminando de nuevo? 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 Vamos bien Multijugador Vamos bien A ver Vamos a ver Si alcanzamos A grabar Una hora Aquí Muy bien Muy bien Vamos a ver Pasamos a nivel 3 Le dieron un arma Bueno Ahí la subimos Como va a ser El sorbio bloqueado Y en el siguiente Este es el paso De la punta Estamelo Estamelo La equipamos De una Venga De para acá Conmigo De una Continuar 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 Aquí funciona Con pavos Creo Algo así es Este es el paso Elite de batalla Pero ya Este es nuevo Lo voy a comprar Por ahora Nada Después de pronto A ver Se unió Esperando la partida Vamos a iniciar Otra Vamos a iniciar Otra Multijugador Támelo Calduty Lo recomiendo Calduty Mobile Calduty Mobile Calduty Mobile Escuchan La canción De fondo Estamelo Vamos a ver Si queda Meto Primero Otra vez Nosotros Vamos a ver Vamos a ver Lo que está Listo Iniciamos Esto Siempre empezamos Así Con lo rojo Pero no Así Corremos Más rápido Recién Vamos a ver Esto Por acá Ya están dando Bala Vamos Vamos Dale Vamos Bala Este Bajamos Dos Bajamos Tres Donde Están Más No sé Pero Vamos Aquí Balo 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 En la cabecita En la cabecita En la cabecita También vamos a ver Donde Son Lo por aquí Está Lo de Lleguamos Este Y este También Lo de Lleguamos Este Está Mucho Baja De Criper Vamos A ver Vamos 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 A ver Lo importante Es que Ganemos Vamos Vamos Intentando Intentando Más Tiempo Rápido A través A través A través Balo 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 A través Ya le pegamos Por acá Andá otra A través Andá otra A través No puede ser Y ahora Si Nos fuimos Con Toda A ver Donde Donde Están Donde Están Balo 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 Mueran Listo 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 Damos Esto Por aquí hay una vez más Que hay un tanque espacial Y no es como que también le están dando Vamos a buscar gente Por aquí hay gente Por aquí anda gente Por aquí anda gente Por aquí anda gente Bueno, bueno, bueno No se queda Bueno Bueno, bueno, bueno Tienes que arrepentir Por aquí anda, por aquí anda Por aquí se me escapó creo Por aquí anda este Se me escapó, se me escapó Bueno, bueno, bueno Lo, 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 lo ¿Dónde está? Lo, 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 lo Vamos a ver Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo que tiene es que tirador No importa Mira, mira, mira Se va a escapar, se va a escapar Se va a escapar Se va a escapar Pero no va a poder Y eso lo dejamos ¿Dónde está el otro? Velo, velo Oh, qué lindo Es un franco tirador Bueno, bueno, bueno Otro, otro, otro Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está el otro? Bueno, bueno, bueno Acá hay otro No Me pegué un franco Que me dejó Pero bueno Vamos bien Eso es que me iba haciendo ya Vamos, vamos Que por aquí está Velo, velo, velo Esta arma es potentísima ¿Dónde la imaginé tan potente? Velo, velo Velo, velo Es que papá Esta es una rifle No sé Pero un arma potente Le bajaron la cabeza a este El otro está por acá Velo, velo Bueno, lo dejamos también Velo, velo, velo Velo, velo Velo, velo, velo ¿Por qué hayamos plantado? Feliz No Eso no se va a matar a la mierda No se arrepentieron Lo dejamos No se arrepentieron Ay no Está melo este juego Y ahora cuando ya me desbloqueé Modo clasificatoria Melo Melo Ya me mandaron el tiempo de entrenamiento Tan rápido Primera línea Primera línea clas No, ya inició la partida Que iba a jugar La que seguía el mapa Pero no puedo Porque le di Iniciar la partida Muchachos Voy a dar lo mejor En esta tercera ronda Listo, listo, listo Nos vamos con todo Antes de dar que no nos bajan tan rápido Por aquí deben empezar a salir De esto Gracias Vamos a empezar A trabajar A expandir Velo, velo, velo Buenísimo Acá se proteja Es un amigo mío Si es un amigo Dice a dónde está Por acá hay un amigo Acá me canoí Que no se me da allí Estón de Velo, velo Yo te hecha Te en letting Everything Velo, velo Velo, velo Reloada A ver, que te deja de armar, que carga... Bien, 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 bien. Bueno, bueno, por aquí deben haber infiltrados. Por aquí hay gente. Por acá, por acá están, por acá están, por acá están volviendo. Por aquí hay gente, por aquí. Ve, 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 ve. Ve, me escucho, ve. Ve, 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 ve. No, me bajaron los dos. Pero bueno, no pasa nada. Por aquí no los bajamos, venganza. Venganza cruel. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me bajaron dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperen, ¿por qué se hacen sin que yo no esté? Uy, hay un francotirador, ojo. Aquí hay un francotirador. ¿Dónde están esos? Revisen toda la casa, muchachos. Por aquí deben estar. Ve, 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 aquí me encontré uno. Uno. Acá está nuestro. Más tejido. Bueno, le pegamos ese. Le llevamos esta armita. Lo que no. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Que se me puede estar metiendo. Uno. A ese también, me puede estar metiendo. De nuevo. Ve, me bajamos ese. Ahí la otra. Ve, me bajamos ese. Acá la otra. buena 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 qué pasa aquí qué pasa aquí me bajó el espaldero yo creo que vamos ganando equipo 3 equipo azul nosotros llevamos 25 son 50 puntos creo sí algo así es 37 17 ojo muchachos me pongo buena buena bajando otro otro enemigo ojo ojo 41 41 ese me bajó me bajó pero vamos casi ganando 41 21 vamos aquí tengo que encontrar el mundo aquí tengo que encontrar el mundo bueno así me encanta el mundo me caigo rápido bueno 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 3 lo que es eso lo mato yo no 92 van a caer eso que tiraron granata que 49 Bueno, me falta un punto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ganamos. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Te dan una paliza! ¡Esperamos un momentico! ¡Luces, cámaras, acción! ¡Se dan los dos primero! ¡Excelente! 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 ¡Ya vamos a nivel 6! ¡A ver! Nueva arma, creo que me dieron. Ahora no vamos a jugar multijugador, sino vamos a jugar a ver si ¿Qué modo nos deja? Siguiente. Continuar. Siguiente. Nueva 2. Continuar. ¡Chachiii! ¡Vamos a ver! A ver... Primera línea. Uneditario. Máxico. Desafío, la primera batalla del cliente. De los movimientos básicos, la característica. Vamos a instruir cánimos. Un por tres enemigos que quieran. Práctica Buscar campo de entrenamiento Contra todo Dominio Vamos a meternos en dominio Que tal Que tal nos va en dominio Vamos a ver Que tal nos va en dominio Vamos a meternos 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 en dominio Domination Capture the objectives Enemy taking Charlie We're capturing Alpha Enemy has C Enemy taking B We captured Alpha Și Vamos a meternos en minute Vamos a meternos en ny A ver A ver A ver A ver I need to kill A ver Where he was es diferente donde está que me quiero bajar otro y se capturando acá hay otro acá hay otro y no es mi espalda no sé, mi espalda, bueno bueno otro cargo y otro me mató por aquí ya tiene poquita vida Vamos a capturar otro Bueno, bueno, bueno Me volvieron a baja 38, tiro a la cabeza Vamos, vamos, vamos Ese muere Vamos, vamos, vamos Ese muere, ese muere Ese muere Ese muere Buena Ganamos 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 ¿Cuántas rondas? Capture the objectives We're capturing C Enemy taking Alpha We captured Charlie Enemy has A We're capturing Bravo A ver Cargo arma Eh, me cargo esta arma Vamos a capturar otro Vamos 56 a 39 Aquí me voy a ver Ahí está Aquí me vi Aquí me vi Le vi en los pisos, 61 Yo creo que aquí se me lo hicieron Le vi en los pisos Le vi en los pisos también Y ahora Agájate en gurma Le vi en los pisos también ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? No hacemos como A ver, a ver ¿Dónde están los demás? Lost B Heads up Enemy UAV spotted Heads up Enemy UAV spotted Losing A Lost Charlie Enemy UAV spotted Injective almost complete Keep it up Estamos perdiendo Llamamos 5 Bueno, se bajaron uno ¿Dónde están los demás? We're being dominated Caturando, caturando, caturando Aquí hay uno Bueno, caturamos ese Headsito ya lo caturamos Vámonos por los demás ¿Para qué hay gente? Unos pisos A ver, a ver Cambiamos de arma We captured Bravo Get down We lost A We lost A Heads up Enemy UAV spotted We're capturing Alpha Enemy Losing B We captured Alpha We captured Alpha UAV online Acá hay otro No es un escala Contact was enemy Target down Baja normal De acá hay otro Enemy Bueno Ganamos Sí Buenísimo La otra Es un escala Enemy contact Enemy Enemy Enemies Enemy Enemy Enemies Buenísima Excelente Buenísima Excelente Bueno muchachos Aquí es el fin del video Espero les haya gustado este tipo de contenido No olvides dejar tu like Activa la campanita Y dejar tu suscripción Y comentar de que parte nos estás apoyando Como pueden ver esta vez Nos cambiamos a Pum E a Pum Mobile Y vamos a jugar Estamos jugando a Pum Mobile Estamos jugando Cal Duty Y después vamos a jugar Pum Mobile A ver Damos omitir Muchachos Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Hasta luego Y que tengan una Un saludo Y un saludo Y un saludo Y un saludo Un saludo Que nos vemos en el próximo video ¡Adiós!